Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones les damos la bienvenida a un vídeo de análisis técnico mensual premercado elaborado para el día 1 de noviembre del año 2019. Esta es nuestra tabla de tendencias para el seguimiento mensual en algunas de las acciones de la Bolsa Valores de Colombia, donde los cambios más representativos se establecen en la tendencia mensual de la acción de grupo Argos Ordinaria, la acción de preferencial aval y el índice Colcap. Adicionalmente entregamos los cambios porcentuales al cierre del mes respectivo para algunas de las acciones de la Bolsa Valores de Colombia y lo complementamos con los niveles importantes como son los soportes y las resistencias identificados en su marco de tiempo mensual para el día 1 de noviembre del presente año. Comenzamos nuestro recorrido técnico mensual con el índice Colcap que abandona su desplazamiento lateral en este marco de tiempo, soporte técnico estaría ubicado en 1.600 puntos, lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte técnico y un nivel de resistencia ubicado en los 1.785 puntos. Comienza una estructura alcista el índice Colcap en este marco de tiempo. La acción de Banco Colombia Ordinaria, soporte técnico ubicado en 40.000 pesos y como la acción cierra en máximos históricos aún no presenta niveles de resistencia en este marco de tiempo. Permanece en su estructura alcista la acción de Banco Colombia Ordinaria en este periodo de tiempo. La acción del Banco de Bogotá que ya completa dos meses en poder de la demanda, soporte técnico estaría ubicado en los 70.000 pesos, lo que antes fue esta zona de resistencia se convertiría ahora en un nivel de soporte técnico y como la acción se mantiene en máximos históricos aún no presenta resistencias en este periodo de tiempo. Mantiene una estructura alcista el Banco de Bogotá en este periodo de tiempo. Por su parte la acción de Celsia, resistencia técnica ubicada en los 4.900 pesos y un soporte técnico cercano a los 3.900. Mantiene un desplazamiento lateral la acción de Celsia en este marco de tiempo mensual. La acción de Cementos Argos Ordinaria, soporte técnico ubicado en 7.000 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 8.130 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de Cementos Argos en este periodo de tiempo. Continuamos con la acción de CLH, resistencia técnica ubicada en 5.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 4.100 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de CLH en este marco de tiempo. La acción de Canacol, soporte técnico ubicado en los 12.000 pesos, este nivel que se establece en el último mes. Su siguiente nivel de soporte estaría ubicado en los 11.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte técnico y una resistencia ubicada en los 13.000 pesos. Permanece en su estructura alcista la acción de Canacol en este marco de tiempo. La acción de Conconcreto, resistencia técnica ubicada en los 550 pesos y un soporte técnico cercano a los 400 pesos. Lo que antes fue esta zona de resistencia se convertiría ahora en un nivel de soporte técnico. Permanece en una estructura alcista la acción de Conconcreto en este periodo de tiempo. Por su parte, la acción de Corfi colombiana ordinaria, resistencia técnica ubicada en los 29.500 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 27.000 pesos. Lo que antes fue esta zona de resistencia se convertiría ahora en un nivel de soporte. Mantiene su estructura alcista la acción de Corfi colombiana en este periodo de tiempo. Por su parte, la acción de Ecopetrol, resistencia técnica ubicada en los 3.100 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona de ajustada a su media móvil de 20 meses y un soporte técnico ubicado en los 2.700 pesos. Este nivel que establece el mercado en los últimos meses. Permanece en un desplazamiento bajista la acción de Ecopetrol en este periodo de tiempo. La acción del Cóndor, soporte técnico ubicado en 1.150 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 1.300 pesos. Permanece en una estructura alcista la acción del Cóndor en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de ETB, resistencia técnica ubicada en 250 pesos. Su siguiente nivel estaría ubicado en los 300 pesos y un soporte ubicado en los 215 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de ETB en este marco de tiempo. La acción del grupo de éxito, resistencia técnica ubicada en los 18.500 pesos y un nivel de soporte técnico ubicado en los 16.000 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción del grupo de éxito en este marco de tiempo. La acción del grupo de energía de Bogotá, soporte técnico ubicado en los 2.100 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 2.230 pesos. Mantiene una estructura alcista el grupo de energía de Bogotá en este periodo de tiempo. Continuamos con la acción del grupo Argos Ordinaria, que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo y comienza a estructurar máximos y mínimos mayores, soporte técnico ubicado en los 17.000 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 18.500 pesos. En caso de ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 19.000 pesos. Comienza una estructura alcista la acción del grupo Argos Ordinaria en este marco de tiempo. La acción del grupo Aval Ordinaria, soporte técnico ubicado en 1.300 pesos y una zona de resistencia cercana a los 1.400 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción del grupo Aval en este marco de tiempo. Por su parte, la acción del grupo Sur Ordinaria, soporte técnico ubicado en los 33.000 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 36.000 pesos. Su siguiente zona técnica estaría ubicada en los 37.000 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción del grupo Sur Ordinaria en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de ISA, soporte técnico ubicado en 18.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, su siguiente soporte estaría ubicado en los 16.000 pesos y una resistencia ubicada en los 20.000 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de ISA en este periodo de tiempo. Continuamos con la acción de Mineros, con un incremento importante en su volumen de negociación, soporte técnico ubicado en los 3.000 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 3.500 pesos. Después de siete meses en poder de la demanda, la oferta toma nuevamente el control. Permanece en una estructura alcista la acción de Mineros en este marco de tiempo. La acción del grupo Nutresa, soporte técnico ubicado en los 24.000 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 27.000 pesos. Su siguiente nivel de resistencia estaría ubicado en los 28.000 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción del grupo Nutresa en este marco de tiempo mensual. La acción de Preferencia Laval, que rompe su desplazamiento lateral en este marco de tiempo, soporte ubicado en 1.300 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 1.400 pesos. Comienza una estructura alcista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, resistencia técnica ubicada en 2.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona de ajustada a su media móvil de 20 meses y un soporte técnico ubicado en los 1.500 pesos. Permanece en una estructura bajista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval en Colombia, soporte técnico ubicado en 40.000 pesos. Como la acción se mantiene en máximos históricos aún no presenta niveles de resistencia en este periodo de tiempo. Mantiene una estructura alcista la acción de Preferencia Laval en Colombia en este marco de tiempo mensual. La acción de Preferencia Laval Cemento Zargo, soporte técnico ubicado en 5.800 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 6.500 pesos. Su siguiente zona técnica estará ubicada en los 7.000 pesos. Mantiene su estructura bajista la acción de Preferencia Laval Cemento Zargo en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval de Vivienda, soporte ubicado en 40.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona y como se mantiene en máximos históricos aún no presenta resistencias en este marco de tiempo. Mantiene una estructura alcista la acción de Preferencia Laval de Vivienda en este periodo de tiempo. Por su parte la acción de Preferencia Laval de Grupo Zargo, resistencia técnica ubicada en los 15.500 pesos y un soporte técnico cercano a los 13.000 pesos. Mantiene una estructura lateral la acción de Preferencia Laval de Grupo Zargo en este marco de tiempo. Finalizamos este recorrido técnico mensual con la acción de Preferencia Laval de Grupo Zargo, soporte ubicado en 29.300 pesos, este nivel que ya se ha respetado en varios meses y un nivel de resistencia ubicado en los 34.000 pesos. Su siguiente zona técnica estará ubicada en los 35.000 pesos. Mantiene una estructura lateral la acción de Preferencia Laval de Grupo Zargo en este marco de tiempo mensual. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.